Hoy ha llegado el gran día, en el día de hoy vamos a estar consiguiendo lo más difícil que hasta ahorita no he podido conseguir en este juego Que vendría a ser la fruta dragon, así es Es una de las frutas más difíciles que hasta ahorita pues no he podido conseguir pero gracias a un suscriptor la voy a poder probar en el día de hoy Así que acompáñenme papá Miren gente, este capo, el de acá El de acá, este man, el que se llama David, ya saben ese nombre Me acaba de resolver la vida en este juego hermanos, miren Así es esta fruta, a ver, la puedo dropear, si la puedo dropear Miren, así es una fruta dragon en este juego, es una fruta legendaria Creo que es la primera vez que voy a conseguir esta fruta Si nos vamos al black marker donde venden las frutas, pues esta fruta literalmente es de especie legendaria igual que la dough No sé si será la mejor del juego, ustedes díganme en los comentarios cuál es la mejor fruta de este juego para pvp, farmear y todo eso Porque recuerden que yo soy nuevo y soy noob Así que acá tengo esta fruta, la de acá, gracias a este capo le voy a decir gracias Guapo Bueno, me lo censura Así que ha venido la hora de la hora, vamos a comerlo Vamos a comerlo todo enterito papá Vamos a ver si realmente puedo Dragon, you haven't eaten through dragon dragon No puede ser Esto es incredible Me acabo de comer la dragon Nah, 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 nah A ver rapá, vamos a agarrar una misión, la de acá, que la verdad me resulta muy difícil farmear acá Miren, eh, a ver, cuál es la transformación Full form 1500 Ok, entonces tenemos Eh, no, 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 what? Acá se podrá cambiar, este, los colores de la dragon Amigo, la dragon en este juego literalmente se ve mucho mejor que en el Bloxfruits O sea, literalmente hay que hablar las cosas como son El diseño, eh, el acabado de esta fruta en este juego Está 10 de 10, weón Y la transformación es infinita todavía La transformación es infinita, como pueden ver No tengo una barra donde me diga que literalmente ya se me va a acabar la transformación y eso Está muy god O sea, sus, eh, la transformación ya me gustó de primera, hermanos La fruta dragon, la transformación en Bloxfruits es un poquito más como animada, si no Pero en esta, la de acá, en este juego se ve demasiado realista, hermanos Oh Creo que no me voy a cambiar esta fruta Si alguien me dice en los comentarios si hay una fruta mejor que esta, pues dígamelo A ver, vamos a utilizar sus habilidades que se llama Hell Bullet ¿Qué es esto? Fuck you ¿Qué? No, no puede ser que no ha durado nada de esa habilidad No me digas que eres precoz, dragón A ver, otra vez No, pero dura muy poquito A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué onda? ¿Se puede utilizar? ¡No! Se puede utilizar el... El hacky del rey cuando estás transformado Esto es una locura ¿Cómo se va a utilizar el hacky del rey cuando estás transformado? O sea, me estás con... ¡Lámelo! ¿En serio? No, 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 no O sea, utilizar el hacky del rey cuando estás transformado en dragón Esto es una locura, eh Y cada rato te puede cargar la zeta del... Amigos, que esto está... No, no, no Creo que esta fruta está rota para farmear y para pe... Mira, ahí hay otro dragón Pero él es de otro color, le voy a decir ¿Se puede cambiar el color del dragón? Porque si se puede cambiar el color del dragón, él es blanco, hermano ¿Cómo se hace? Me han dicho que sí se puede Ahí en el chat Sígueme Ok Vamos a seguirlo, a ver, a este pibe Dice que... Pero ocupa 10 gemas No... Tengo 0 gemas, weón F Ok, parece que no voy a poder conseguir las 10 gemas Me dicen que se consiguen rey Y me da una paja hacer rey O sea, ni siquiera sé cómo se hace rey Ok, parece que vamos a hacer una misión el día de hoy Tenemos que hacer una rey para cambiarnos el color Y estos capos me van a ayudar No sé cuántos colores hay en este juego para cambiar la dragón Pero bueno Antes de ir a hacer una rey Voy a probar las demás habilidades que no le he probado Así que vamos a utilizar el Disaster Form Que es el de acá Otra vez tú acá Acá la segunda habilidad ¿Qué? ¿Ha sido un tornado? No, 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 no Pero ni siquiera le hice daño Creo que tengo que estar alrededor del NPC Para, pues, hacerle daño A ver, voy a quedarme acá No, qué god, amigo Le hago un tornado Mira, mira, ese tornado se ve muy bueno No, esta fruta es mi fruta favorita What the fuck Una vez más, zapa Una vez más Tornadito Ahí está, tornadito Amigo, esto tiene demasiado AOE Demasiada área, eh Nunca pensé que me gustaría una fruta dragon En un juego En un juego O sea, literalmente Para serle sincero Me gusta más esta fruta dragon Que en Blox Ruids Ok, voy a utilizar la última habilidad Creo No, que es la tercera habilidad Perdón Que se llama Roar ¿Qué hace? No lo sé A ver, vamos a checar Qué es lo que hace Roar Creo que hará un rugido No sé qué onda A ver, vamos a ver Oh, sí, sí, sí Hace un rugido Justo lo que pensé Ok, primera habilidad Tira esto Segunda habilidad Hace un tornadito Y la tercera habilidad Como que te tira un grito, ¿no? Ahí está Ok God Viola Vamos a ver Qué es lo que hace La última habilidad Que se llama Dragon Breath A ver Dragon Breath ¿Qué hace el Dragon Breath? What? No No puede ser No, 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 no Amigo Amigo Esto es literalmente Como el sonido de Kaido La habilidad de Kaido Igual que en el anime No puede ser, amigo Estoy flipando ahorita Miren, vamos a probarlo Con un NPC A ver Con este NPC El de acá Miren, miren Mira, mira Cómo carga No A ver La voy a apuntar acá Pero quítate de ahí Dragón especial ¿No ves que estoy probando esa habilidad? A ver Vamos a probar una vez más Miren, miren esto Miren esto Miren esto Suena igual que en el anime De... No, no Cuando Luffy y Kaido Pelean juntos No, amigo Esto está muy bueno O sea What the fuck Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Esta fruta Literalmente Creo que vendría a ser Mi fruta favorita Y King Legacy Y ya está hermanos Ok Ya hemos probado Todas las habilidades De esta fruta Y literalmente Me ha encantado Ahora La misión de hoy Conseguir Un color Bien cheto Para nuestro dragón Así que vamos Con esta aventura Mira, mira, mira Amigo Para farmear Esto está demasiado increíble No, no, no Vamos a la... A ver Espérate Hay uno que tengo en combat ¿Será este? Oh Tortuga Ninja ¿Quieren morirte? ¿Quieren morirte Tortuga Ninja? Ya fuiste Primo Lo maté Mira Para tu casa Noob Ya está Ahora me convierto En Bunti Hunter En King Legacy No puede ser Oh, miren No sabía que acá Se hacía raids O sea, literalmente Es gratis Pero me han dicho Que es un poco difícil Pero estos capos Me van a carriar Así que me han dicho Que por cada raid Por cada raid Te da 5 gemas Oh, mira Entró uno justo A tiempo Golden Arena Mi primera vez Haciendo raids En este juego Nana Cosa de locos Miren Acá nos dan para escoger Easy o normal Obvio Porque hay que escoger Easy Porque yo soy manco O sea, literalmente Soy nivel mil y algo Así que si escogemos el normal Nos van a terminar Follando a todos Ok, ya estamos acá En nuestra primer En nuestra primer raid Weones Nuestra primer raid Es wave 1 A ver Pa, 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 pa Listo Ok, esto se ve fácil Parece fácil Pero no lo sé Además tengo dragon Y ellos también Tienen dragon Y estos están chetadísimos Así que supongo Que me van a ayudar Un montón Amigo Literalmente este juego Me está gustando Hermanos Si a ustedes les gusta Que suba más contenido De King Legacy Háganmelo saber Y también puedo probar Algunos juegos De One Piece Pero de Roblox Porque hay una banda GPO A One Piece Game Etcétera, etcétera Así que simplemente Díganme en los comentarios Y quizás lo probemos Miren, ya estamos En la wave 4 Así que Let's go Let's go Let's go Miren, me acaban de dar Una gema Y me han dicho Que los NPCs Tienen probabilidad De que te dropeen Gemas también Así que Por cada raid Que hagas Literalmente puedes asegurar Entre 6 a 7 gemas Dependiendo El chance De los NPCs ¿Entiendes? Así que si matas Más NPCs No, no, no Cuidado, cuidado Si matas más NPCs Tienes más chance De que pues Consigas más gemitas Y así Farmees Guchi Así que ya sabes Loco También me han dicho Que a la ronda 40 se acaba Y apenas vamos En la 10 Así que vamos a hacer Un WTF ¿Qué es eso? Se me hizo TP Ojalá que no me maten Ojalá que no me maten Yo creo que no Estos me van a acarrear De por sí Ok muchachos Como pueden ver Ya he terminado De hacer la raid Simplemente me olvidé Que pues Era hasta la 30 No era hasta la 40 XD Simplemente que me olvidé Grabarlo El final Pero son 30 raids Fue No tan difícil Porque esa gente Fue la que me carrió Pero ahora ya tengo Pues las Bueno Tengo 11 gemas Hice 2 raids Y en total serían 11 Así que ahorita Me voy a cambiar El color A ver Que color nos toca Porque me dijeron Que con 10 gemas Se puede cambiar El color de la dragon Así es De esta cosa Esta preciosura La de acá Lo podemos cambiar Así que vamos a ver Que color nos toca Ok parece que hemos regresado Al Al primer La primera isla Y pues Ah mira Acá se cambia el color No puede ser A ver Que dice Hey Do you want To a random Dinosaur Appearance For un gema Or draw Appearance For 10 gemas Ok Quiero cambiarme La apariencia De 10 gemas Así que vamos a darle Ok Ya está A ver Que me ha tocado El blanco Creo que el blanco Es lo único No Oh me tocó El celeste Que good Oh no había visto El celeste Pero se ve piola Igual No el celeste Está piola Pero creo que el blanco Era más bonito La verdad Las cosas como son Mira El tiene el blanco Y el blanco Se ve más piola Te envidio Yo quería el blanco Loco Bueno muchachos Este ha sido el video De intentando conseguir Una de las frutas Más difíciles En este juego La verdad Que me ha gustado Esta dragon Si quieren que les traiga Más videos Ya saben Revienten el botón De like Suscríbanse Y díganme Cuál es la mejor fruta De este juego Porque yo pienso Que es la dragon Pero no sé Si pues me confundo O eso Así que un saludo Para ese capo Que me ayudó A conseguir la dragon Y a estos dos Que me ayudaron A hacer raids Sin nada más que decir Yo me despido Y nos vemos En un próximo video Amigo La habilidad Que me encanta Es esta Mira Esta 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 Nada God God Simplemente God Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!